En la más reciente visita del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo y Movecro, Rodrigo Alcázar Aisla Mujeres, la alcaldesa Atenea Gómez Ricaldi le planteó, entre otros temas, la problemática de movilidad en la avenida Jesús Martínez Ross de la colonia Salina Chica, además de enseñarle la más reciente obra que realizó el gobierno municipal, en la cual se retiró un primer tramo de rejilla para reemplazarlo por tubería y concreto. Derivado de los problemas viales y de movilidad que se han presentado en la isla, Atenea Gómez solicitó la visita y un recorrido de supervisión de Movecro con la finalidad de trabajar de la mano y en conjunto para dar una solución a los problemas de movilidad en beneficio de la comunidad isleña y turistas que transitan por el lugar. La alcaldesa señaló que con el retiro de las rejillas se atendió una vieja demanda de las y los vecinos de la colonia Salina Chica, aunque dejó en claro que es necesario implementar soluciones mayores para mejorar la vialidad y el tránsito de la zona, recalcando que en todo momento se trabajará de la mano del gobierno del estado, por lo que en estos momentos se están realizando los diagnósticos y estudios correspondientes. Para Notivision, Leonardo Hernández.